Muy buenas tardes para la comunidad de Suezca, el día de hoy nos da un gran placer informarle que a través de la Dirección Nacional de Bomberos se ha venido gestionando este tipo de equipos que vienen a fortalecer la parte de atención de emergencias, más que todo en el sector turístico de las rocas. Estos equipos se vienen sumando a todo lo que se ha venido gestionando ante los diferentes entes del gobierno, la Dirección Nacional, la misma gestión de riesgos, departamental, entonces ya empezamos a tener los frutos de toda esta gestión. Esto viene más que todo enfocado a rescate en altura, esto es un equipo que están dando en la Dirección Nacional, que solamente llegó a nivel Cundinamarca, solamente para el Cuerpo de Bomberos de Suezca, que fuimos los únicos privilegiados en este tema, la cual solamente viene para rescate vertical, lo que tenemos en el enfoque en el sector turístico. También vienen ascendedores, vienen frenos, vienen resistentes de absorción de caídas, tenemos 500 metros de cuerda dinámica, cascos para protección personal, equipos de PP, también tenemos un trípode que viene también a reforzar también el tema de cuando tenemos que hacer rescates en espacios confinados, entonces también nos viene a reforzar ese tema. Bastante, bastante importante porque además hemos tenido bastantes, en el sector de las rocas, hemos tenido bastantes accidentes, el Cuerpo de Bomberos está un poquito desfortalecido en este tema, entonces viene a entrar a trabajar duro para atención rápida y eficiente en las rocas. Esto se viene haciendo, esto no es nuevo, esta gestión se viene haciendo desde hace dos años, se empezó a realizar a través de la Dirección Nacional, se pasó el proyecto, el cual fue aprobado, más que todo con la incidencia de siniestralidad que tenemos acá dentro del municipio y en el sector turístico. Pues la verdad es que nosotros venimos siendo una parte fuerte en el grupo de rescate de rocas, que es un grupo que tiene el sector turístico, entonces la importancia de que la estación de bomberos también esté fortalecida, eso genera mejor estabilidad, más confort para el turista. Nosotros tenemos nuestros números de emergencia, que es el 313-489-5249, en la cual nos pueden reportar cualquier tipo de emergencia y prontamente estaremos ahí para estar oportunamente atendiéndola. Nosotros estamos bajo la normatividad, bajo la ley 1575, en el artículo segundo, en la cual atendemos no solamente la parte de incendios, sino también tenemos todo lo que es rescate en todas sus modalidades y la atención de productos químicos. Entonces, eso es uno de nuestros deberes y obligaciones bajo la normatividad de la ley 1575. La misma ley nos está diciendo que nosotros no solamente atendemos emergencia, también tenemos que hacer prevención y realmente venimos enfocados en eso, hacer prevención. Para eso le estamos dictando diferentes cursos de manejo de extintores, de primeros auxilios, al comerciante o a las personas que lo quieran tomar. Eso no tiene ningún costo, aquí lo dictamos bajo programación, se dictaba gratis. La invitación es a que la Estación de Bomberos está preocupada por la seguridad del municipio. Por eso se hizo esta gestión de adquirir estos equipos. Estos equipos tienen alrededor de un costo más o menos de 90 a 95 millones de pesos. No son equipos baratos, por eso no los habíamos podido adquirir antes. Y realmente la invitación es a que nos sigan apoyando. Nos sigan apoyando porque estamos nosotros interesados en darle mejor bienestar a la comunidad con respecto a la seguridad del municipio.